La Policía Nacional se encargará de la seguridad y el orden ciudadano, mientras que los efectivos municipales regularán la venta de alcohol artesanal, lo que no estará permitido solamente en bares y discotecas del sector. La Policía Municipal nos va a ayudar con 30 oficiales, los cuales estarán a cargo de controlar el expendio de bebidas alcohólicas de forma informal, al igual que las comidas. El Cuerpo de Bomberos, a partir de las 19 horas, realizará una preinspección en la ciudad de La Zamora. Cerca de 10 miembros de la Casaca Roja estarán al tanto por cualquier emergencia al momento de activar los juegos pirotécnicos. Van a contar con una autobomba y personal adecuado y preparado para cualquier emergencia que se suscite, tanto sea médica como de incendio estructural o de alguna emergencia que se suscite en el medio. Con ese personal vamos a contar nosotros desde las 19 horas. La Secretaría de Gestión de Riesgos también estará presente con personal civil distribuidos a lo largo de toda la zona del evento, con cinco puntos de socorro. En caso de existir algún herido, esperemos que no lo haya, llegarán directamente hacia una unidad móvil proporcionada por el Patronato de Amparo Social, la cual cuenta con todo el equipo y el personal para dar la respectiva atención. Se tiene previsto que las presentaciones de los grupos lojanos, Piero, Los Nocheros y la Orquesta Los Tauros se extienda hasta la una de la mañana del sábado 21 de septiembre. Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión, Claudia Román Galindo.